3 cosas que le podrían ocurrir a nuestro cuerpo si no lavamos el sujetador Todos tenemos ciertas costumbres que nos permiten lavar la ropa lo menos posible para que no se estropeen. 4. Sin embargo, esto podría ser un error. La ropa se ensucia mucho y podría dañar a nuestro cuerpo. 5. Este también es el caso de la ropa interior que usamos, las cuales son más sensibles de lo que pensamos. 6. Solemos ser muy descuidadas con la higiene de nuestros sujetadores, algo que tiene terribles consecuencias. 7. Tres consecuencias que podría tener no lavar tu sujetador. 1. Infecciones de piel. La ropa sucia puede causar irritaciones en la piel y terminar creando infecciones por culpa de las bacterias y los hongos. 2. Mal olor. Las bacterias acumuladas consiguen que nuestro sujetador hela mal y, por lo tanto, que el resto de nuestras prendas huelan mal. 3. Granos en pecho y espalda. 4. Infecciones de piel. Cuando no lavamos nuestro sujetador, la suciedad se acumula, bloqueando los poros de nuestra piel y provocando granos en nuestro cuerpo. Incluso podría llegar a producir un brote de acné severo. Estas son algunas de las consecuencias que puede tener la falta de higiene en los sujetadores. Si quieres que tu sujetador se mantenga como el primer día y que no influye en tu salud, sigue estos consejos. 5. No lo laves nunca con agua caliente. 6. Agua tibia. 6. No uses para hacer deporte el mismo sujetador que te pones a diario. 6. Intenta no tener que meterlos en la secadora. 7. No es necesario lavarlo después de cada uso. Recuerda que la higiene es muy importante si quieres que tus pechos y tus pezones estén sanos. Por ello, ponte una alarma para recordar que debes lavar tus sujetadores al menos una vez a la semana. Si lo necesitas para el día siguiente, lávalo a mano y déjalo secar durante la noche. 7. ¿Qué te ha parecido? ¿Lavarás tu sujetador más a menudo? Cuéntanoslo en los comentarios. 8. Compártelo con todos tus amigos y familiares para que conozcan las consecuencias de no lavar el sujetador. 7. Compártelo en las consecuencias de tuあれmas. 9. Compártelo con todos tus amigos y Wagner cadre, las consecuencias de no lavar el sujetador. 6. Compártelo con todos tus amigos y noches. 8. Compártelo con todos tus amigos y suscríbete. Necesitamos P 뭐가 portales para que te platicas en la secuencia. 9. Compártelo con todos los ingresos video best secondos. ¡Gracias a Humano con un sensible Noticias rápido que no v appeas sus temperos días. 10. Compártelo con todos. 10. Es un buen Final y suscríbete y repite crianças dengan cuenta de Billboard Total.